Incendio de grandes proporciones consumió una bodega y una fábrica en Envigada. La emergencia se produjo en las últimas horas, cuando las llamas empezaron a consumir una bodega de madera, ubicada en inmediaciones del Polideportivo Sur. Según quedó registrado en varios videos, ciudadanos que captaron el momento del siniestro, el fuego alcanzó a verse en gran parte del sur del Valle de Burrá y causó alerta en los habitantes locales. Además de esa bodega, la conflagración se extendió a una fábrica de muebles contigua, Según informaron los organismos de socorro, para controlar la situación inicialmente, fueron desplegadas dos mágenes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, que posteriormente fueron apoyados por los bomberos de Sabaneta e Itaúi. Además, bomberos del Carmen que iban a apoyar la atención del incendio en Río Negro se incidentaron en el camino. Los bomberos del Carmen de Oral que fueron a apoyar la atención del incendio sufrieron un incidente en el camino al colisionar su carro contra un vehículo de carga, cuando ya se encontraban en el municipio donde se registró la emergencia. El colisionamiento provocó daño en vidrio delantero derecho y al no reportarse lesionados en esta colisión, los implicados llegaron a un acuerdo y los bomberos pudieron llegar a la atención de la emergencia, que provocó el incendio de siete locales comerciales. Esa noticia es realmente lamentable. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo.